en el inicio de esta emisión le dábamos a conocer acerca de la publicación del acuerdo ministerial que precisamente da vida a la declaratoria de la emergencia sanitaria nacional durante tres meses a causa del dengue. Vamos a conocer más información en estos momentos con la periodista Lourdes Arana. Lourdes, buenos días, adelante con tu reporte. Así es, compañeros, y es que el Ministerio de Salud acaba de declarar una alerta sanitaria nacional, esto luego del incremento de los casos de dengue que supera las 12 mil personas hasta el momento. Para tener mayores detalles acerca de esta alerta nacional, pues yo me encuentro con Francisco Coma, ministro de Salud, que nos ampliará la información al respecto. Muchas gracias, sí. Vean, básicamente hemos venido informando de esta situación en el crecimiento del número de casos. Esto se ha convertido en un problema de preocupación, una situación de preocupación a nivel nacional. Los respetables congresistas el día de ayer hacían una observación en el Congreso de la importancia de ponerle principal atención. Pero específicamente para nosotros como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es importante tener un marco legal que es este acuerdo ministerial que nos permita trabajar de manera coordinada con otras instituciones para que podamos abordar lo que ya nosotros teníamos como una alerta roja. Lo que sucede es que los esfuerzos son múltiples. Como ministerio tomamos acciones que tienen que ver con el uso de larvicidas, fumigaciones, el intentar disminuir el número de criaderos del zancudo. Pero lo que de alguna manera sucede y que estamos tratando de anticiparnos es, sabemos que en años anteriores, 2010, 2019, hubo más de 50 mil casos. Consideramos que en este momento tenemos que, como ministerio, solicitar el apoyo de otras instituciones a efecto de tener una intervención multisectorial en donde haya participación, por ejemplo, de la con red. ¿Por qué? Porque ellos tienen una infraestructura distribuida en todo el país y al igual que nosotros, comités de emergencia, pero al trabajar de manera coordinada, esto nos permite intensificar las acciones. Así que el objetivo para nosotros es tratar de anticiparnos porque sabemos que viene la época y la temporada de lluvias y de invierno, o sea, de lluvias intensas en donde se crían pozas, en donde se favorecería el crecimiento o el desarrollo de larvas y zancudos. Así que es intensificar los esfuerzos que vamos a dedicar para evitar llegar al número de casos de epidemias anteriores. Un llamado, señor ministro, para que los guatemaltecos puedan acudir a tiempo a la asistencia médica, tomando en cuenta de que ya se dan 22 decesos hasta el momento. Claro. Miren, creo que la población tiene un rol importante en el abordaje también del dengue, porque les pedimos no sólo el hecho de poder llegar de manera temprana a los servicios de salud en cuanto se inicien síntomas, para que podamos iniciar tratamientos, para que podamos darle seguimiento a los casos y evitar que lleguen a convertirse en casos graves, sino que además hay necesidad de que a nivel de hogares y comunidades tengan un periodo de reflexión, de formación, pero sobre todo de detección de pozas en donde se estanca agua, de vertederos de basura ilegales, que tengamos también una visión de dónde hay chatarra acumulada, porque todos estos puntos son los que favorecen desgraciadamente el desarrollo del francudo. Y sabemos que tristemente, pues, por temas culturales, Guatemala tiende a que las personas no manejen los desechos o la basura de manera adecuada. También abandonamos chatarra de muchos lados. Y por eso el esfuerzo coordinado, porque sabemos que con un marco que nos permita, a través de una emergencia nacional, abordar acciones y apoyar a las autoridades locales, favoreceremos la disminución en el número de casos. Muchísimas gracias, señor ministro. Es así entonces, ¿cómo se publica el acuerdo ministerial por parte de la cartera de salud 258-2023, en donde se da esta alerta sanitaria para que a nivel nacional todas las personas, en este caso instituciones que prestan servicios de salud, puedan atender a tiempo a los guatemaltecos y que también los guatemaltecos puedan acudir al momento de tener algún síntoma que incluye dolores de cabeza, también fiebre, también dolor corporal, dolor atrás de los ojos y pues poder tratarlo a tiempo. Es parte de la información que se genera hasta este momento y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Lo Urdes, muchas gracias por el detalle de esta información, muy importante acatar todas aquellas recomendaciones que emite el Ministerio de Salud. Vamos a una pausa comercial.